Hola gente ocida de mi corazón, ¿qué tal? Hoy os enseñaré a farmear de la mejor forma en Dungeman. Lo único que tenéis que hacer es ir a este nivel y seguir lo que yo haga, nada más. De esta manera podréis farmear de la mejor forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!